Al suave, como al suave Hay un plantillo de esteca que hay aquí al lado del Rama, ¿cómo se llama esa comunidad? San Ramón No, suave, suave Pero vamos a 10 kilómetros que nos mueve Si gustos nos vamos ya, al suave Al suave Vámonos al suave Para que miren pues que esas tierras son altas para teca Y ahí son vallos de teca Son tierras así, más o menos las que estamos vendiendo nosotros Onduladas No tienen piedras fértiles, más de un metro Diez meses en el año llueve